Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Buenas tardes a todos. También uno anterior, que era Handbook, ahí está, era el título que tengo acá, si no me equivoco, era algo así como Handbook of Philosophy in Music Education, también compilado por el doctor Wine y Bowman y la doctora Estrega. Este libro, el que tiene Paola acá, está centrado en presentar nuevos enfoques a la práctica de la enseñanza en música. Y sobre todo basados en cuestiones que generan los interrogantes filosóficos y que contribuyen a debatir, a reflexionar acerca de las prácticas cotidianas de enseñanza. Por lo que yo estuve viendo, creo que sirve en realidad para poner en duda aquello que venimos haciendo siempre y que nos motiva, nos incentiva a buscar nuevas formas, nuevos enfoques, nuevas formas de aproximarnos a algo tan importante como es la música. Y cuando estaba tratando de pensar un poco acerca de esta presentación, en realidad yo decía, bueno, en realidad la música nos acompaña desde antes del nacimiento y hasta después de la muerte. Y desde muy diferentes formas. La música está presente en la formación, en el deleite estético, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. Y últimamente algo que me ha llamado mucho la atención, no sólo como acción terapéutica en los enfermos, que realmente es una cosa bastante interesante, hay algunos trabajos muy fuertes sobre la relación entre la música de Mozart y el bienestar de los enfermos, sino también el uso de la música para agilizar la marcha en los enfermos de Parkinson. Con lo cual, en realidad, uno va encontrando innumerables formas de hacer presente la música en la vida cotidiana. Tanto desde el goce estético en los más altos niveles de la cultura, si podemos llamar así, hasta en eso que es la vida cotidiana, aquello que nos motiva a vivir cada vez mejor. Entonces, este libro, muy bienvenido, muchas gracias a Ana Lucía. Ana Lucía es una persona que siempre aporta. Si hay algo que uno puede decir de Ana Lucía, ella siempre está presente y siempre aporta. Siempre va para adelante, siempre va mejor. Y eso, en realidad, yo le agradezco especialmente. Agradezco su amistad, agradezco desde el punto de vista de la academia, su participación. Siempre tiene algo positivo que decir. Y eso nos hace bien a todos. Nos hace bien a todos. Entonces, hoy vamos a presentar este libro y a él se van a referir la doctora Paola Escarinzi del Bosco. Ella es filósofa, tiene, así que nos podrá hacer una gran reflexión sobre parte del tema. Y el doctor Jorge Rato, quien, aunque parezca mentira, es odontólogo, pero tiene una gran trayectoria. Y es la sorpresa de hoy. Tiene una gran experiencia en temas educativos. Es todo un referente. Así que, después de los comentarios del doctor Rato y de la doctora del Bosco, vamos a escuchar unas palabras, solo algunas, de la doctora Frega. Bueno, muchas gracias. Bueno, Paola. Me toca a mí empezar. Estaba tratando de pensar, vieron que, para empezar, una expresión, uno piensa, ¿cuáles son los puntos iniciales y lo que más me crispa? Y pensé que eran tres razones por las cuales acepté presentar el libro. Bueno, el título dice filosofía, así que me llamó de entrada, Mi primer amor. También habla de música, a pesar de que dice educación musical, inmediatamente pensé en la música, pero la tercera y principal razón es porque me lo pidió ella. Desde que la conozco, la verdad que deja de sorprenderme. Es más, le quiero decir que antes de que ella publicara el compendio, hemos estado escribiendo un capítulo para el libro 30 años de educación en la Argentina, que se publicó hace dos años ya, ¿no? Entonces yo no sabía quién era Ana Lucía y fui a la biblioteca acá y encontré este tomo de presentación. Así que cuando vos me dijiste que este era hijo de otro texto, yo ya lo había visto, lo había abierto, y me había llamado poderosamente la atención la composición absolutamente internacional y variada. Creo que mencionás cinco o seis continentes, es decir, de los expertos que participan... Busqué un italiano en vano, pero hay uno, Mandolini, que tenía el origen italiano. Ah, vale, totalmente. Pero es nacido en la Argentina. Vale, vale, en fin. En esta idea internacional, todo vale. Exacto. Entonces, primero, este libro ha nacido, ha tenido como muchos partos o muchos embarazos, porque aparecen citados lugares insólitos, como por ejemplo, Kuala Lumpur, donde tuvo lugar uno de estos encuentros, y fue como a cocción lenta, empezó a abrirse de camino la idea de que había que tocar el tema de la filosofía en educación musical, porque evidentemente había algo que no estaba del todo claro. Y, grosso modo, por lo que yo pude entender, se dividían las aguas entre quienes pensaban que la educación musical consiste en instruir con el mayor rigor, la mayor disciplina y los mejores resultados posibles, a unos chicos para que aprendan a ejecutar instrumentos probablemente de la voz también, y formar parte de un conjunto que el profesor dirige. Por lo tanto, la función del profesor de música consistía en captar talentos dentro de la variación que le presenta cada año escolar, para después prepararlos con esas características y formar parte del conjunto del cual él era director. Probablemente esto haya sucedido y probablemente haya habido un cierto tipo de educación que hoy día nosotros no estamos de acuerdo en aceptar, porque el rigor y la exigencia pasaban por encima de la necesidad de gustos y hasta, en algunos casos, de las capacidades cómodas de los alumnos. Con esto no quiero decir que la excelencia se pueda adquirir sin, digamos, sin empeño, ¿no?, lógicamente. Así que la música podría ser una gran metáfora que los buenos resultados responden a una aplicación constante y bien organizada. Sin embargo, hay otro aspecto de la educación que quedaba fuera de esta idea de un entrenamiento, que es la educación en música, que no es en cuanto ejecutantes o, no sé, cantores de determinados tipos de música, sino la instancia del aprendizaje de la música como un ámbito educativo y, por lo tanto, de importancia social notable. No solamente, un ámbito también que hiciera salir la creatividad de las personas singularmente tomadas o como grupo y que fuera vehículo también de una asunción de lo que es el background cultural histórico de cada grupo, que eso también existe en una sociedad cada vez más plural y globalizada como la nuestra. Quizás tenga algunos libretes que todavía no hemos considerado. Gente que viene de otras culturas. Yo soy de origen, soy italiana, digamos. Ya no sé cuánto me queda, pero sigo siendo bastante italiana. Cuando voy a Italia me doy cuenta que la escuela primaria ha cambiado completamente de constitución y, por lo tanto, los supuestos musicales italianos tradicionales también cambiaron, porque junto con ellos llegaron otros supuestos musicales, otros ámbitos, otras identidades que un determinado tipo de educación musical podría desatender por completo y producir un taponamiento de esas formas expresivas que también son parte de una identidad. Con lo cual, el punto central de la filosofía en educación musical consiste justamente en situarnos de otra manera frente a los educandos, a los alumnos. Creo que lo estamos haciendo en la escuela también, ¿no? Me parece que estamos asistiendo a una lenta transformación. Nunca perfecta. De hecho, lo dice también el libro, cuando se toca temas de educación, que tienen que ver con las personas, hay un aspecto dinámico que no se puede eliminar. Es decir, las cosas con los seres humanos en crecimiento y con una acumulación, inclusive, de historia común, tienen esa característica, que van cambiando. Entonces, hay algunos aspectos que quedan estables, pero dentro de un marco diferente. El gran esfuerzo consiste en abrir estas ventanas de la reflexión filosófica y no cerrar ninguna, no solamente. Oír todas las voces y no considerar a ninguna de ellas desafinada o fuera de lugar. Y, al mismo tiempo, no perder la cordura de juzgar cuáles manifestaciones son realmente música y cuáles no. Porque también en eso podría haber una intervención crítica. No sé, no cualquier ruido es música ni cualquier alarido es una expresión filosófica. Esto que he dado clases en secundarios y, bueno, mis alumnos en la escuela italiana se enseña la historia de la filosofía. Con lo cual ellos, yo descubrí que entre los 15 y los 17 años los chicos tienen un potencial filosófico notable. Se preguntan acerca de la vida. Lo que no les interesaba demasiado es repetirme a mí lo que otros habían dicho acerca de la vida, sino que tenían una gran propensión a decirme su pensamiento. Es más, uno de los chicos, esto no tiene nada que ver, pero se me escapa. Una vez uno, un chico ya quinto año, terza liceo científico, llega al aula, me mira y me hace con el dedo. Usted me arruinó el fin de semana, me dijo. ¿Yo? Sí. ¿Cuáles son factos? ¿Cuáles son factos? Simplemente la clase anterior en viernes había dicho que todos los hombres son mortales. Y este de repente había descubierto que a pesar de tener 17 años, él también era mortal. Entonces se fue a bailar y en el medio de un boliche vio toda la gente contorsionándose con la música y pensó, qué tarados, todos somos mortales. ¿Cómo vas a poder bailar? Y esto, ahí ven el potencial filosófico de un chico que se tomó en serio algo que yo había dicho. Yo he dicho muchas cosas seguidas, pero esto evidentemente le impactó y le produjo adentro un cambio notable. Hay lugar para todos. Por favor. Sí. Bien, entonces, lo primero que voy a rescatar del libro, él quizás lo que es más complejo para mí, pero en fin, pero me activa, que es que no va a proponer una filosofía ya determinada, con unas proposiciones o principios perfectamente definidos y cerrados, sino al revés, preguntarnos por el aspecto filosófico de la educación musical consiste en abrir el debate, estimularlo, hacer que la gente se despierte y que se haga consciente de los presupuestos filosóficos que inconscientemente está aplicando. Porque en el caso de la música podría ser que haya la idea de una perfección ya obtenida que simplemente tiene que ser imitada. En esto usa el ejemplo de Aristóteles y Platón, yo creo que necesita algunos matices. De hecho, Platón tenía cierto fastidio por la música porque decía que inspiraba sentimientos no reales en las personas, con lo cual no acercaba a las personas a la realidad. En fin, sabemos que Fatone lo defendió, defendió esa aplicación. Y en el caso de Aristóteles, algo así, pero desde un punto de vista como una base que hoy día llamaríamos más científica. Lo que es interesante de este planteo es justamente que el preguntarse filosófico no tiene término, más bien es una actitud frente a la vida, una revisión continua de los supuestos, no sé cómo decir, animarnos a preguntarnos respecto del sentido de algo y ver si podría ser visto de otra manera. La presencia de otras voces habilita este debate. Es un debate destinado a no terminar, salvo en algunos puntos, que estos sí aparecen al final en ese capítulo conclusivo, donde se descubre que hay un tema de inclusión de otros, escucha de otras voces y de un intento de un mundo más abarcativo, un mundo más vital, en donde estas cosas no sean una piedra tumbal de las preocupaciones, sino al revés, destapen ahí una gran creatividad. Yo voy a leerles una frase, voy a leer dos frases en total, una frase que trata de introducirnos a esta idea de la filosofía, el primer capítulo, me olvidé de decir que el libro tiene dos capítulos que se han mantenido iguales, ¿no? Tres, primero, segundo y cierre. Es decir, la introducción, el primer capítulo y el cierre, que son de tu autoría junto con Wayne Bauman, y el resto, en cambio, se trata de muchísimas contribuciones de profesores y músicos de las más diversas proveniencias y culturas que han sido reducidos para dar a este libro una, digamos, la posibilidad de ser consultado fácilmente. Yo creo que su mérito, además de ser consultado, es que remita después al libro mayor, digamos, que el hijo haga volver al padre. Dice así, Al reconocer la importancia central, estoy acá en el primer capítulo, al reconocer la importancia central de las preguntas y problemas vinculados a la educación musical, se presenta un desafío significativo para aquellos que prefieren abordajes meramente fácticos de la enseñanza, el currículum, la evaluación, la investigación. De hecho, incluso quienes practican la filosofía suelen acercarse más al estudio de un cuerpo de doctrina que a un modo de investigación. Si bien hechos y verdades son objetivos loables, rara vez se pueden hacer afirmaciones que sean atemporales, universales y absolutas, salvo que todos los hombres son brutales y que es así lo era. No hay un sustituto para los hábitos y disposiciones críticas propias de la filosofía en educación musical. El descuido de la investigación filosófica deja un profundo vacío en el centro de la disimilidad. Así que lo que propone es la investigación respecto de la filosofía. Y ahí entran algunas otras, no sé cómo decir, características críticas. No todo es investigación, no toda investigación es genuina, no toda investigación es importante en el sentido que produce cambio. Con lo cual aumentan las exigencias. No es simplemente habilitar voces, sino habilitar voces en cierto modo cualificadas o por lo menos filtradas por un cierto criterio de calidad de investigación filosófica. Y eso no es para nada fácil. Nosotros sabemos que hay estructuras que tratan de estandarquizar la investigación y que no siempre garantizan el valor de lo investigado. Esto lo han demostrado hackeando el sistema. Algunos jóvenes pícaros que han publicado un número bastante importante de artículos, estos papers finalmente publicados en journals prestigiosos simplemente porque hablaban el idioma requerido que era al comienzo, largos párrafos del estado de la cuestión, después una mínima presentación y después ellos mismos declararon que todo eso había sido simplemente una composición, un password de varios otros artículos. Aquí, en cambio, se manifiesta la idea de un cierto grado de creatividad y relevancia y que permita un cambio. Entonces, esta primera idea filosófica es compleja, pero al mismo tiempo es lo más filosófico que podría presentar porque en el fondo nos devuelve intacta la inquietud acerca de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿En qué consiste? El punto de vista pesa mi entorno cultural, me hace decir y ver las cosas de una determinada manera. ¿Puedo salir yo de mi condicionamiento sociocultural? ¿De qué manera? ¿No es el encuentro con el otro el que me hace ver las cosas vistas de otra manera? Bueno, yo le cuento para esto una anécdota casi cómica. Uno de mis hijos, a los 6, 7 años, empezó a ir a tomar el té a casa de amigos. Era así, muy amiguero. Y un día vino a casa y me dijo, mamá, ¿nosotros por qué le ponemos el dulce a la tostada con cucharita? Y después me contó que el primer día vio poner el dulce con cuchillo y dijo, ¡qué raro! En la segunda casa vio también el cuchillo y ahí ya empezó a tener alguna duda. En la tercera casa se sintió raro él y me vino a pedir inmediatamente una explicación. Por cierto, yo tenía una, era que mi mamá hacía unos dulces de casero espectaculares y mi papá había decidido que con la espátula ponía poco, así que era mejor con una cuchara. Quedó muy satisfecho pero usó el cuchillo, porque hay chicos a una cierta edad, uno, digamos, necesita cierta conformidad. Entonces, el encuentro con el otro propiciado por un mundo más abierto, que tiene varios modos de encuentro, en el fondo permite vernos en nuestro marco y también permite, si tenemos esta intención filosófica, salirnos de él para mirar las cosas, con la buena noticia que podemos encontrarnos en el consenso de algunas cuestiones fundamentales. Que esto también decís al final que lo voy a leer. Es decir, no está dicho que la apertura, la habilitación de las muchas voces se transforme en un mercado donde cada uno grita lo suyo, sino que cuando hay una actitud de búsqueda sincera, una mirada atenta a la realidad y a sus costados evidentes, bueno, poco a poco puede haber un consenso, por lo menos en cuestiones básicas. Hace muchos años que me dedico a enseñar ética y esto que digo lo he comprobado, porque mis alumnos profesan un dogmático escepticismo. Ellos creen que no compartimos absolutamente nada, todas las culturas son distintas y que por lo tanto no podemos intercambiar nada, cada uno habla desde lo suyo. Yo les trato de pelearlos un poco diciendo, pero frente a una infección usarías un antibiótico, un antiséptico. Me dicen que sí. Digo, en cualquier cultura ahí queda un poco perplejo, en realidad, en fin, qué sé yo. Sin embargo, con un ejercicio en donde lo que se pone de manifiesto en nuestra común humanidad, inclusive mis recalcitrantes alumnos, encuentran algo de consenso sobre cuestiones fundamentales como el respeto hacia el otro, el derecho a tener una identidad, el derecho a ser reconocido en la propia identidad, la posibilidad de tener proyectos y de poder llevarlos a cabo, el ejercicio de la propia libertad. Estoy hablando de temas básicos, de un zócalo común que nuestra humanidad nos permite aceptar como coincidencia con lo demás. Ese es un primer punto. Yo salté varios capítulos y recalé en dos que tocaban el tema ético. En realidad son más de uno que tocan el tema ético. Ustedes saben que la ética es una parte de la filosofía. Según Aristóteles sería la filosofía práctica, es decir, el conocimiento racional aplicado al hacer. Por lo tanto, la ética tendría que ser la forma más humanamente marcada del hacer, el hacer más plenamente humano. Bien, eso es una muy buena idea. Sin embargo, sobre eso también, habilitando distintas voces, aparecen planteos distintos. En el capítulo largo, en el corto un poco menos, el autor, uno de los autores sobre el tema ético, presenta tres alternativas. ¿Cómo se lee su apellido? Ahora te muestro quién es. ¿Quién llega? Regelsky. Regelsky. Oh, es uno de los grandes filósofos de la especialidad. Sí. Regelsky. Entonces, él plantea tres sistemas. Un primer sistema, que no quiere llamar utilitarista, sino consecuencialista, pone el acento en el resultado. Si algo necesita este resultado, bueno, hay que hacer una serie de pasos. Si este es el resultado, entonces hay que racionalizar cómo se llega a eso. Y él dice que esto tiene, la verdad, poco provecho en el ámbito educativo, porque podía poner el acento en lo que uno quiere extraer del alumno. Quizás se haya hecho, ¿no? Yo creo que hay muchos sistemas educativos que ponen el acento en lo que el alumno tiene que saber, lo que tiene que saber escribirle, etcétera, etcétera. Y entonces, todo lo otro no es más que un conjunto de herramientas para obtener ese resultado. El segundo sistema filosófico que se utiliza, o que es mencionado, es lo que se podría llamar la ética del deber. Yo tengo que tener en claro cuál es mi deber. Yo debo hacer esto. Y a veces, pongamos que fuera un docente, porque él lo aplica a la docencia. El docente tiene que obtener que sus alumnos se callen para que lo escuchen. Estoy diciendo ahora. Entonces, bueno, mi deber no interesa a lo que esté sucediendo. Mi deber es que se callen o que me escuchen a mí. Entonces, centrado en lo que yo tengo que hacer, es poca la capacidad de escucha y de recepción de lo que sucede del otro lado. Porque del otro lado suceden cosas. En el encuentro entre un educador y lo que se van a educar, es un encuentro entre personas. Hay como misterio de un lado y misterio del otro lado. Y lo que yo pienso que voy a hacer, y esto sería mi deber, cuando se confronta con la realidad, debe poder modificarse. Si no, yo no estoy actuando con los alumnos. Estoy bajándoles un procedimiento. Yo creo que no sucede con chicos chicos. Sucede más quizás en enseñanza superior, donde el profesor viene con su esquema mental y la respuesta a sus objeciones. Generalmente no le caen bien. Eso sería la idea del duty. Y es mi deber, lo voy a enseñar así. Tengo que enseñar eso. O bien, el programa marca, que también tenga que enseñar este segmento, que es de cero interés y de gran dificultad. La gente pregunta, ¿por qué lo enseño? Si yo le contesto porque está en el programa, la verdad que es una respuesta errónea. Quiere decir que ni siquiera yo me doy cuenta por qué lo estoy enseñando. Bastaría decirle, mira, pasate esta parte árida porque llegarás después a una isla o a un, no sé cómo decirlo, que me gustaría a mí, una pradera llena de pájaros. Entonces, por ahí lo motivo a que crucen el pequeño desierto. Entonces, la idea del duty, del deber, no es suficiente para estructurar un tipo de conducta, que puede ser una conducta ética, del docente respecto de sus alumnos. Así que, recalamos el tercer sistema, que también tiene sus insuficiencias, que sería la ética de las virtudes. Entonces, es promover hábitos orientados al bien. Bien, esto es una muy buena idea. Sin embargo, sin el monitoreo de la realidad, también podría haber defectos. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar seguros que los hábitos se dirigen al bien. Y una cosa que no miramos es el bien del alumno, dice aquí el texto. Porque el bien podría ser, ¿eh? ¿Cuál bien? ¿Qué le conviene? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué está necesitando? Porque él dice, podría darse caso que a algunos alumnos más talentosos, bueno, les resulte el aprendizaje de la música satisfactorio y que lo hagan de muy buena manera. Pero los que no lo son, quizás habrá que encontrar un camino alternativo para que ellos también tengan la posibilidad de una educación musical. Con lo cual, el profesor, desde una ética de la docencia, una ética de las virtudes, de nuevo, está obligado, ¿no? Por ese duty ya prefabricado, obligado a mirar a sus alumnos, a interactuar con ellos, a escuchar lo que ellos tienen para decir y adaptar lo que sabe, que lo sabe porque conoce, pero también lo sabe como adulto, a ese mundo en crecimiento. Inclusive, esperando de ellos un tipo de, no sé cómo decir, no quería decir rechazo de crítica. Les voy a contar otro episodio que, por supuesto, yo no enseñé nunca música, así que mi ejemplo no tiene nada que ver, pero simplemente ilustran la reacción. Una vez, un alumno, si no me equivoco, este mismo de Mortal, pero no estoy de toda segura, un día me dijo, usted cree que enseña historia universal, solo enseña historia europea, quizás, y un poco más centrada en Italia, y habla del resto del mundo desde la óptica europea. Yo lo miré y le dije, o sea, que tenés razón, que nunca me había sucedido de enseñar esto, que lo aprendí yo en mi país, fuera de mi país y fuera de Europa. Digo, o sea, este es mérito tuyo, porque vos sos de acá, te diste cuenta que el punto de vista era eurocéntrico, etnocéntrico. Yo no podía ser consciente de eso, si vos no me lo sabías, lo digo en serio esto, yo nunca me... ¡Qué contento que se puso el lado! Le puedo decir... Y yo también, porque en el fondo, el profesor también se cree de una determinada manera, sin ese intercambio sanamente realista, ni siquiera sabe la verdad sobre sí mismo. Con lo cual, no quiero decir que sabemos todo lo mismo, no quiero decir eso, quiero decir que hay una asimetría entre la asimetría personal por la edad, la vida vivida, etc., una asimetría de conocimiento, pero ¿qué es oportuna esa asimetría para producir algo fecundo? Bien, vamos entonces al... Voy a hacer... Voy a hacer... Última parte, que es la parte ética. No, yo quiero ir a esta, si es... Al último que viene. Sí, al último que viene. Dice, se pregunta... Primero, una frase... ¿Cómo se diría? Bourbulle, ¿esto es francés? Bourbulle. Para verlo bien, Bourbulle, sí, es francés. Dice, ¿cómo puede una disciplina que está continuamente rehaciéndose respetar los logros acumulados en línea sostenida de investigación sin descartar cuerpos sustanciales de investigación como si fueran simplemente reflexiones anticuadas pertenecientes a paradigmas filosóficos que han sido trascendidos o superados? Se trata entonces... Esto ya lo dice ella y Wayne Wayne, vamos a ver. Se trata entonces de que cada nueva generación de teóricos practicantes devenga en efecto amnésica acerca de sus predecesores. Está muy bien dicho eso, ¿no? O más bien, las tradiciones de investigación filosófica, ética, epistemología y similares continuarán como conversaciones sostenidas entre los diversos textos y perspectivas a las que cada uno es considerado como una contribución distinta. Se convertirá la filosofía en educación musical en una disciplina dedicada a mejorar nuestro entendimiento y práctica colectiva como educadores musicales incorporando nuevos puntos de vista y voces en las conversaciones vitales que ayudan a ganar para la investigación filosófica un lugar de prominencia dentro de la profesión. El acento está puesto. Si la investigación filosófica produce cambios, que es una de las preguntas. ¿Esta educación lo cambia? Si no lo cambia, no lo estoy educando. Lo cambia en algo sustancial. ¿Le está abriendo horizonte de vida para que su vida sea más valiosa, para que tenga un espacio, para que las potencialidades se desplieguen? ¿Y con eso que tiene para desplegar, enriquezca el entorno? Esta es la pregunta. Y es bueno que sea una pregunta, ¿no? ¿O va a desintegrarse en un mosaico solipsista, de excluyente punto de vista, intereses y opiniones, con poco que decir de unos a otros, como barco silenciosamente atravesando la noche? Esta manera de plantear las cosas hace evidente dónde se ubican nuestras esperanzas en relación con el futuro de la filosofía. Para que la filosofía en educación musical advierta su potencial de mejora, debemos lograr una comprensión más clara y un más sólido consenso acerca de lo que sus objetivos deben ser. Y cómo esto se puede lograr, sin insistir en cosas como la unanimidad, la uniformidad, la firmeza y la certeza. Entonces, esto es refrescante, se abre a la diversidad no caótica y no cacofónica, tratándose de música, sino una diversidad que enriquece esta especie de canto coral a través de las ideas y a través de las prácticas y quizás incluyendo tradiciones musicales que no pertenecen a este tronco central, bueno, que se le ha creído durante mucho tiempo, pero algunas razones históricas que hoy han llegado a su fin. Así que muchas gracias a la audición. Muchas gracias, Paola. Por favor. Jorge. Bueno, muchas gracias. Es realmente para mí un honor, señora Presidente, participar de la presentación de esta obra. Quiero decirle que no es la primera vez que me toca presentar una obra de la doctora Ana Lucía Frega, y ahora en más voy a permitirme decir mi amiga. Por favor. Porque a lo largo de tantos años trabajando juntos en la Escuela Argentina Modelos, yo cumplí ya 54 años en la escuela, hemos trabajado juntos y realizado trabajos desde el área de las ciencias naturales, desde el área de la educación científica, integrando la educación musical con la educación científica. me resultó más que interesante leer este libro. Yo creo que me lo hace leer a Ana Lucía para mantener activo mi pensamiento respecto a la relación entre educación científica y educación musical, por eso fue un gusto leerlo y por eso mi planteo, después de la magistral exposición de Paola, va a estar más centrado en lo didáctico, va a estar más centrado en lo que aporta este libro a la educación en general, porque esto para mí es central, que un libro de educación musical, o mejor, de filosofía en la educación musical, aporte a la educación en general. Por eso creo que la propuesta es motivadora, es proactiva, es desafiante, inquietante, y la propuesta, yo descubrí, voy a entender, que tiene dos planteos. Por un lado, el que se refiere a cómo desde lo disciplinar y con un enfoque integrador, la filosofía en la educación musical desde una perspectiva latinoamericana, plantea un diálogo con los debates contemporáneos e internacionales. Esto por un lado. Y por el otro lado, la propuesta es integrar con rigurosidad científica los aportes académicos y artísticos con la investigación filosófica, como lo ha señalado Paola, como asunto de vital importancia. O sea, vincular la didáctica de la música con un enfoque filosófico de naturaleza profundamente práctica. Es en el prefacio donde Ana Lucía pone de relieve los aportes de la filosofía en la educación musical y donde relaciona dos territorios, por cierto, fértiles para los educadores en arte, y me reitero, para los educadores en general. Esos territorios son los de la Paideia y la Poiesis. Territorios no excluyentes uno del otro, por el contrario. Territorios que se potencian mutuamente donde converge enseñanza, creación, pensamiento y acción con posicionamientos éticos, estéticos, epistemológicos y antropológicos. Dicen los autores en el prefacio, En tanto, educadores, transitamos cómodamente el territorio de la Paideia, aquel que tematice y pone en práctica la enseñanza, obviamente se refiere a métodos, contenidos, selección de repertorios, etc. Y continúo con la cita. Otro territorio, el de la Poiesis, también debe ser terreno fértil para la acción de los educadores musicales. Quien enseña música no es una versión devaluada del artista que no supo ser, sino más bien quien lleva a cabo una práctica profesional que demanda una altísima preparación específica. Fin de la cita. Es interesante señalar a mi juicio el origen de la obra que hoy presentamos, porque está demostrando la perseverancia, la seriedad, el esmero y la minuciosidad del trabajo realizado, especialmente para la selección de textos. Según se consigna en la obra, el origen lo encontramos en la Conferencia Internacional de Educación realizada en Cuala Lampur, fíjense en ustedes, 2006, año 2006. ¡Qué bien! Organizada y moderada por la doctora Frega, en el que participaron especialistas de distintas partes del mundo. Allí surge la idea de esclarecer la comprensión filosófica y el verdadero significado del objeto de estudio de los allí reunidos, la búsqueda de encuadros filosóficos en la educación musical. En el 2007, Bautmann y Frega proponen un proyecto integrado sobre filosofía de la educación musical que en el 2012 se presenta formalmente con el Oxford Handbook, el libro que ha mostrado Paola. Y es ahí, seguramente inspirado por la riqueza artística, histórica y arqueológica donde, en la conferencia de Tesalónica, ¿no? Fue en Tesalónica, Grecia, donde surge esta inquietud de hacer un compendio para los hispanoparlantes. Recuerdo perfectamente, lo recordábamos hoy con la Presidenta y con la Doctora Barián, cuando Frega vino ese día con ese tremendo libro, escrito en inglés, y en ese hall de entrada lo presentabas con tanto cariño, pero también con tanto orgullo que nos contagiaste a todos. Desde la introducción, y en este caso escrita por los editores, se percibe claramente la intención de plantear el alcance de la investigación y la práctica filosófica, y la investigación artística rigurosas, a través del intercambio y el trabajo colaborativo, para tratar la complejidad del tema y la pluralidad de criterios y visiones expuestas, que sin duda potencian el valor de esta obra. Investigación filosófica e investigación artística potencian la educación musical en todos sus aspectos. Convergen para la innovación educativa, diría para ligar teoría y práctica. Convergen para la innovación educativa, para la mejora de las prácticas educativas. Música, educación y filosofía aparecen en la obra como expresiones de la acción humana, como procesos vitales integradores, en los que están presentes valores y actitudes, modos de pensar y de actuar, que emergen en un contexto sociocultural dinámico y cambiante. Así, la reflexión filosófica se presenta como herramienta para la mejora de la educación musical, insisto, de la educación en general, y nos acerca a los problemas didácticos de una forma más inteligente, más creativa, más flexible, reitero, más innovadora. El libro ofrece herramientas para considerar el arte como manifestación cultural compleja, dinámica, cambiante, y la música, además, como producto simbólico y como proceso sociocultural cambiante, como forma de conocimiento, vía de expresión y de comunicación de emociones, ideas, sentimientos. Desde el punto de vista didáctico, considero que el libro promueve experiencias que posibilitan recuperar y ampliar los conocimientos musicales para la producción, la apreciación y la contextualización. Cuando hablo de producción, pienso en el dominio de habilidades técnicas, de destrezas comprometidas en las ejecuciones instrumentales y vocales, y de esto, insisto, puedo dar testimonio de las experiencias vividas a lo largo de tantos años en la escuela, compartiéndolas con Ana Lucía. Cuando hablo de apreciación, pienso en las habilidades de discriminación auditiva y escucha reflexiva de diversos materiales musicales. Cuando hablo de contextualización, pienso en la música como parte de la cultura de diversas sociedades, tal como está registrado en esta obra. Creo que también es interesante destacar la estructura de cada uno de los 26 capítulos, donde aparece en cada capítulo objetivo y plan del capítulo, concepciones filosóficas y o pedagógicas, concepciones musicales y aportes de la educación musical. Estos cuatro ejes me han permitido, por lo menos a mí, establecer comparaciones de enfoques, de criterios, de reflexiones y aportes de todos y cada uno de los especialistas. En la sección uno, naturaleza y valores de la investigación filosófica en la educación musical, fíjense, ustedes, se enfatiza la experiencia artística como parte de la integralidad de la criatura humana. Dije, criatura humana. Y en el entramado de la educación musical, la ética, la estética, las experiencias emotivos musicales y la filosofía de la educación musical. Rescato el sentido de la música en la vida del ser humano, como lo ha señalado Paola, no como complementaria, no como contribución ornamental complementaria, sino la filosofía de la educación musical como arte para la vida. En la sección dos de la obra, aparecen fuertemente articuladas la naturaleza y los valores de la música, la filosofía y la acción como ejes fundamentales de la educación en general y de la educación artística en particular. En las secciones tres y cuatro, se trabajan los objetivos de la educación y la investigación filosófica de las cuestiones curriculares e instruccionales, respectivamente. En los capítulos que conforman esta sección, o estas secciones tres y cuatro, se ofrecen reflexiones y aportes para la construcción de un fundamento filosófico que sostenga, que fundamente las decisiones curriculares. Pensar la enseñanza y el aprendizaje de la música en clave filosófica, potencia, como se ha dicho, el desarrollo de actitudes, la aplicación de estrategias metodológicas y la comprensión desde lo conceptual. Finalmente, en la sección cinco, se plantean los desafíos de la práctica filosófica en educación musical, cómo llevar a la práctica una filosofía en la educación musical y las contribuciones para comprender los procesos de creación musical. Estimo que el libro deja abierta la posibilidad de ampliar opciones alternativas de aplicación didáctica y nuevas investigaciones. Por eso me pregunto si el epílogo es realmente epílogo es realmente epílogo, ¿es parte final o en todo caso es una invitación a la pluralidad, a la contingencia y a la reflexividad en el futuro de la educación musical, insisto, en la educación en general, para eco monotemático? ¿Una invitación a cuestionar los sistemas convencionales para ser más inclusivos y culturalmente más diversos sobre la base de la filosofía en la educación musical? Me quedo con esta última interpretación personal, que es deseo y que es esperanza. Que el libro sea una invitación, una invitación a construir sólidas propuestas de intercambio pedagógico, en particular, ahora sí, en el campo de la educación artística. Muchas gracias, Ana Lucía, por esta obra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá. Les quiero hacer presente el cariñoso saludo de Wayne Baumann. Doctor Wayne Baumann es un trombonista que ha hecho rock, además de hacer música académica, y es doctor en filosofía canadiense. Y yo quiero darle un agradecimiento a él muy especial por el mensaje de hoy que les transfiero, porque en realidad el filósofo es él. Yo soy una educadora con formación musical muy sólida, eso sí, y con muchos años de pedagogía, y con una especie de intuición antidogmática que trata de no ser dogmática. Porque ser antidogmático dogmáticamente también es un peligro. Entonces, ¿por qué nuestra Sociedad Internacional de Educación Musical, en el año 2006, como recordó Jorge, hizo este panel mundial sobre por qué estábamos enseñando música, por qué llevábamos décadas peleando por la enseñanza de la música en todos los países, por qué luchábamos por que hubiera, es decir, por qué fin, para hacer qué, para lograr qué en los procesos de educación general. Superado el eurocentrismo colonialista, que resolvía además que las tres B, es decir, Bach, Beethoven y Brahms, tenían que ser sabidas por todo el mundo, en todas partes, porque eso era saber música en ama, y es un juego el que estoy haciendo, porque es muy bueno que sepamos quién eran Bach, Beethoven y Brahms, y que los hayamos conocido y los aprendido. Bueno, nuestra sociedad, que empezó en la década del 50, 1953, creada por la UNESCO, con un primer vicepresidente latinoamericano, don Domingo Santa Cruz, el decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de Chile. Claro, empezó como se empezaba en ese momento. La UNESCO, ustedes saben, generó movimientos a partir de la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir un poco el mundo que había quedado. Y bueno, generaron un Consejo Internacional de la Música, una Sociedad Internacional de Música Contemporánea, una Sociedad Internacional de Musicología, o una Sociedad Internacional de Educación Musical. El primer congreso estudió hasta el tema, 1953, de la educación de las jóvenes generaciones en música por medio de la radio. Y, por supuesto, presentó métodos que eran los métodos. Método ORF, Alemania-Austria, método Rack d'Alcross, Suiza-Francia, método WORK, Odette Hertz, Estados Unidos, Francia-Estados Unidos, porque estaba basado en el canto gregoriano. Y el método Martinot, presentado por Maurice Martinot, compositor francés de renovación de instrumentos, de técnicas, un señor que había sido muy activo en el campo de las nuevas metodologías educativas en el año 1927 ya. Era la mirada. Era la mirada con la que se venía. Era la mirada que llevó a que en un momento tuviéramos a la Teño, por ejemplo, en la Escuela Argentina Modelo, o tuviéramos los métodos generadores para las alfabetizaciones. Sí, un método que resolviera. Rápidamente nos empezamos a dar cuenta, y el profesor Van Gelderen lo recordará, que en 1964 hicimos en el Instituto Viedma, un panorama pedagógico musical contemporáneo, que si yo traigo el método de Alemania, resulta que los argentinos no son alemanes. Y si traigo percusión de madera, para tocar los xilófonos, Alberto Ginastera tenía todo el derecho del mundo de decirme, ¿y por qué va a tocar usted ese...? ¿Por qué no usa, en vez del bongo que trae de por allá, el bombo legüero y la caja que los tiene acá? Él no me habló del kultrum, porque todavía no habíamos resucitado bastante el movimiento de la Patagonia, pero yo después empecé a usar el kultrum. Es decir, ya en ese momento estábamos diciendo, ¿estaremos enseñando lo que tenemos que enseñar? Otra vez, en vez de Bach, Beethoven y Brahms, voy a usar Orff, que es usar Carmina Burana o Catulli Carmina. O sea, como Orff exponía. El mundo que Orff veía. Porque resulta que la música, el arte en general, no es como las matemáticas. Aunque los músicos y los matemáticos en el trivium y en el quadrivium hayamos estado juntos, resulta que tiene un componente cultural que la matemática, la matemática puede ser universal, la música no es un lenguaje universal. Es una gran falacia que la música es un lenguaje universal. Lo que es universal es que produzcamos sonidos. Lo que es universal es que tenemos una voz con la cual podemos producir sonidos, líneas telóricas y todo lo demás, pero cantar polifonía de Palestrina no es universal. Entonces, todos empezaron procesos y estábamos un poco por tanteo y error, tanteo y descarte y buscando. Y aprendimos en los congresos internacionales que cada maestrito venía con su librito y cada uno venía y decía esta es la solución, esta es la solución. Congresos, les digo, de 5.000 personas con muchos talleres, con muchas posibilidades, pero lógicamente cada uno venía con su experiencia y con su realidad y sus logros. Apareció la postmodernidad, el multiculturalismo, los problemas de género, sigo, todo lo que ustedes quieran fue apareciendo. y en ese 2006 era tal el batifondo conceptual en el que estábamos que se hizo este panel que empezó así, porque había un africano, por supuesto, doctor, keniano, con el cual cometí un agaf fenomenal porque yo lo había invitado todo por mail, aceptó, estaba en el panel y yo no lo encontraba y no lo veía en el congreso, pero fulano está, sí, fulano está, llegamos al panel, nos sentamos todos prolijamente en el panel porque todos sabíamos y él llega y se sienta allá. Y entonces yo me acerco y le digo, pero, ¿qué te pasa? Entonces me dice, es que no me invitó a estar en la mesa y como yo tengo que hablar me siento acá. Y nos dimos cuenta, práctica, de que las interrelaciones, aunque habían funcionado por mail, de repente en persona necesitaban otra cosa y lo incorporamos. Hubo tensiones porque era la primera vez que nos sentábamos gente de distintas partes del mundo con sus ponencias listas sobre para qué educar musicalmente. Ustedes, fíjense ahí, ya el problema de hablar de educación musical es un problema para nosotros. Yo no digo educación matemática, yo digo matemática. En realidad no sabemos muy bien por qué hay que decir educación musical, pero en fin, se instaló el proceso de enseñanza-aprendizaje en lugar del área propiamente dicha. Con lo cual, en muchos países del mundo cuando oyen educación musical piensan en jardín de infantes o en alguna cosa así. Nosotros nos preocupamos por la música. ¿Cuál música? Todas. Pero desde las investigaciones de John Blacking para decir algo que trabajó con los vendas, no tenemos muy claro que sabemos a qué combinación sonora llamo música. No tenemos muy claro si la música en la escuela está para divertirse como hacen ahora. fíjense que no hay nadie de los estamentos de conducción estatales y yo los invité a todos y uno por uno. Porque hoy hay que divertirse y contener. divertirse y contener. No estoy en contra de que la gente pase bien su tiempo en la escuela. Pero tampoco pienso que en la escuela estemos pagando maestros para que canten nada más que el repertorio que los alumnos ya aprenden en su casa por radio o por televisión. Porque si... entonces no necesito la escuela. Supone que necesitaría hacer otra cosa. Bach, Beethoven y Blanc hacer como se hacía cuando yo empecé a trabajar que les hacían hacer vocalizaciones en música las mismas vocalizaciones de canto y para seleccionar en un coro y entonces que en el coro usted canta usted sí usted no usted sí usted no usted no entona váyase pero la escuela no tendría que ser para compensar los discapacidades posibles no estoy hablando de discapacidades notables sino no puede afinar algunos sonidos sino todos y además afinar es todo hay grandes instrumentistas que no son exactamente afinados afinar vocalmente no es una facultad indispensable ustedes se darán cuenta salimos de esto se hace así y de tal manera es decir las teorías sobre la música el arte combinar los sonidos etcétera a en realidad tenemos presupuesto defendimos en la reforma del 93 el área de arte con un año siguiente la defendí la defendimos es más logramos ampliar no solo música y artes visuales sino teatro y danza pero ¿pueden explicar para qué? porque si van a venir los chicos nada más que para que lo pasen bien ¿y qué canción quieren cantar chicos? y siempre las mismas que los chicos ya saben porque las aprendieron en casa esto no pasa solo acá son interrogantes que están dando vueltas por el mundo en nuestro último congreso en Glasgow en el mes de julio cuatro de los plenarios fueron terminaron comentando que en realidad la música académica hasta el romanticismo ya fue el congreso de nuestra especialidad y que lo que era importante ahora el jazz el rock entonces yo dije estamos haciendo una pregunta equivocada porque nuestro problema no es si Beethoven porque lo dijeron así Bach y Mozart ya no interesan yo creo que te lo comenté un día y yo dije estamos preguntando mal porque en la época de Bach y Beethoven además de ellos estaban todos los músicos populares se bailaba la zarabanda se bailaba no de la gabota que se bailaba en los salones la zarabanda la tarantela es decir lo de todos los días de interés cotidiano eso es lo que es para hacer paralelo con el rock no Bach y Beethoven Bach y Beethoven le tengo que poner Herbopert le tengo que poner los compositores contemporáneos que usan los nuevos contemporáneos y que piden una demanda del mismo tipo por eso es que Wayne con quien aprendí muchísimo que fue muy generoso yo lo impulsé desde la práctica porque a mí me preocupa mucho que esté el presupuesto y que no estemos haciendo educación que tengamos la obligatoriedad y sean horas que se están perdiendo si tenemos las horas y tenemos el presupuesto vamos a tener que pensar para qué las tenemos no para ir a ver una demostración como fui yo a ver el año pasado en un profesorado en X ciudad de la provincia de Buenos Aires para ir a ver que le estaban enseñando a los docentes a ir a hacer acciones procases con los chicos a través de la música lo vi pero también supe que hay grupos de directores de escuelas que piden que no designen profesores de música salidos de ese lugar porque lo hacen es general indisciplina y no enseñan nada y muchas veces ni siquiera saben trabajar en equipo con sus colegas de las salas pues cómo se puede pensar en repensar la academia es pensar y repensar la educación y por eso esa preposición en no queremos escribir no escribimos un libro de filosofía de la educación musical para hacer la historia de todas las teorías filosóficas y las investigaciones de la historia ahí entramos en conflicto claro porque Platón decía que a los músicos no nos querían porque además de la fantasía éramos dispersos claro si ustedes piensan en algunos señores tipo Dionisio y la flauta de Pan y el vino y todas esas cosas claro son un poco dispersantes pero no es una no es filosofía de que voy a estudiar no está mal estudiar los pensamientos históricos pero no es nuestra base nuestra base es preguntarnos educación musical dónde cómo quién la hace para qué la hace con qué metas la hace qué actitudes qué contenido qué qué y qué ejercitemos el pensamiento político ejercitemos la observación del estudiante es decir que al estar filosofando en filosofamos las preguntas de las situaciones los interrogantes de las situaciones las posibilidades de las situaciones y les tengo que decir una cosa este libro es muy poético este es muy poético porque claro somos todos gente artista se supone que tenemos una sensibilidad y además es gente sumamente preparada pero ¿por qué no tradujimos el libro en todo? ustedes saben que no autoriza la Oxford University no hay antecedentes ahora lo va a ver porque se está terminando la traducción completa de esto adivinen aquí idioma chino mandarín vamos a hacer un becene fenomenal porque le cuento millones pero no es habitual que un manual porque habitual es que en el mundo académico en las universidades se lea inglés es muy fuerte hoy en día cuando publicamos esto y la editorial hacía Andrés me oye la editorial Oxford University de Press nos ofreció una cena muy paqueta en Tesalónica a los autores yo me senté en la mesa y con Susan Ryan y Gwen Baumann y su señora brindamos por el libro para mí yo creo que soy la única autora latinoamerica coeditora latinoamericana que hay en la colección de Handbook de música creo creo yo estaba muy fascinada porque decía yo quiero que esto lo lean un mundo hispano para hablar ¿cómo traduzco esto? que de las 600 páginas que tiene en inglés en español me da 800 ¿a quién convenzo para que lo publique? tendría que haber ido no tengo esa capacidad Oxford no tiene demasiado interés Oxford quiere vender los libros en inglés ¿para qué lo voy a engañar? entonces puse sobre la mesa en medio del brindis un compendio ¡ay no, no, no! dijo Wayne yo quiero tener nada más que ver con esto fue un trabajo fue enorme fue... Violeta lo conoce a Wayne sabe cómo trabajamos Wayne estuvo acá ha dado clases en la maestría que yo dirigía en la KS y entonces digo miren compendio si es más o menos podemos pensar en encontrar un editor en español yo dije San Andrés de Lesca por ahí como después que ha publicado las antropologías de la música de mi querido amigo que habló acá en una de las jornadas es Reynoso son libros de este tamaño no me va a decir que no y con quién lo hago porque Wayne lo único que puede llegar a saber parecido al español es un poco italiano porque nació en Carrara de padre de padre americano en Carrara topo la guerra o topo la guerra entonces yo dije ¿quién? y me acordé que no está hoy acá porque está tomando exámenes en la Universidad Nacional de San Martín en este momento empezó la mesa a las cinco y media de la tarde me acordé de Pablo Martín Bicari un joven músico argentino que terminó su doctorado en epistemología en la UNTREF que es muy trabajador que desgraciadamente sufre del tema argentino de que nuestros jóvenes están trabajando en siete lugares uno acá el otro allá con lo cual pero bueno es muy capaz y le dije vos tenés el perfil para ayudarme porque a mí me dijeron un compendio no pero si hacemos un planteo inteligente puede ser que el compendio sí entonces estudiamos la forma de hacer una ficha con destino sobre todo al pregrado y al perfeccionamiento profesional en ejercicio que permitiera un acercamiento confiable a los autores originales por eso hay citas directas pero claro las citas son una selección por eso el título es filosofía en educación musical todo lo que es formal informal paraformal extraformal o lo que quieran para que alguien aprenda música musicoterapia transferencia de aprendizaje en no es historia es la cotidianeidad y buscamos un encuadre con una cierta estructura que permitiera manejarse como si fueran fichas didácticas y para que se entendiera la obra la introducción y el primer capítulo general que escribimos Buen y yo están enteros traducidos porque digamos que es la la tesis del libro cada uno de los capítulos esperamos que esté traducido que esté diseñado en una confiabilidad muy grande al mensaje del libro de cada capítulo original ustedes van a encontrar un artículo de un japonés en el cual tuvimos que trabajar semanas para poder entender la metáfora que el japonés usaba para tratar de explicarnos a nosotros qué era lo que él quería decirnos pues nosotros teníamos que empezar por entender la traducción al inglés del original japonés que en el contexto cultural japonés una metáfora que traducida directamente no significa nada entonces tuvo un largo trabajo de entender el significado en su contexto una china que decidió trabajar uno de los paradigmas de educación musical de una de las culturas históricas china que no hay una hay varias yo buscaba el mundo árabe mucho porque por todos los temas que tenemos hoy de todo lo que no entendemos y por cuán diferente es para nosotros el occidente porque ustedes tienen que saber que hubo un riesgo en un momento con el multiculturalismo hubo el riesgo de de los libritos prácticos para la cotidianeidad que entonces tenían una música china escrita en sistema occidental con una coreografía básica tipo más o menos si nosotros ponemos el gato se baila únicamente así resulta que tenemos el gato pampeano el gato correntino el gato el gato con relaciones el gato sin relaciones y cuál es el gato gato es muy difícil trabajar multiculturalismo y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las empresas porque las grandes empresas productoras de libros didácticos necesitan sistematizar organizar y hacer una iteración que pueda llegar a cada uno de los maestros de música en cada uno de los pueblitos con lo cual entre lo que pasa verdaderamente en China en ese contexto y lo que nosotros vamos a poner en el aula no hay mucho de chino corrimos el riesgo de esos estereotipos que han sido tan dañosos para el entendimiento internacional me parece hoy nadie se va a poner a juzgar al colonialista de hace cinco siglos porque pensaba en su contexto histórico y en su contexto cultural y sus verdades tenían sus correlatos contextuales pero hoy no querrían que se reprodujeran los mecanismos rígidos de los trasplantes de ese momento y sinceramente no tenemos la respuesta lo que tenemos son preguntas y eso es filosofar y eso es preguntarnos en experiencias de todo tipo musicoterapia en contextos distintos como la iraní la persa diversos contextos de China contextos del África de América Latina hemos agotado que va no pudimos no era tan fácil encontrar gente que escribiera que tuviera un manejo del inglés como para poder hacer comunicable con claridad lo que estaba queriendo decir tenemos incursiones en algunos modelos interesantes inclusive institucionales como el de los habitantes del río quizás se acuerdan ustedes irlandesa que es una una alegoría muy linda de de las ninfas no son ninfas tienen un nombre en irlandés creo y le agradezco mucho a Paola y ya termino presidente le agradezco mucho a Paola los ejemplos que tomó porque son muy ilustrativos de interés que teníamos le agradezco mucho a Jorge porque me ayudó a ver la intencionalidad didáctica de esto les agradezco a ustedes que vinieron y mi última focalización es por favor esto es un compendio no es la única manera de compendiar el handbook yo puedo hacer otra propuesta esto también es investigación en cierta forma hicimos un recorte pensamos desde ese recorte y desde ese recorte hicimos esta pudimos hacer un compendio solamente de los capítulos que se referían por ejemplo a temas de primera infancia no es el compendio es un compendio y yo creo que si Wayne se convenció aparte de porque habíamos trabajado mucho los dos y creo que eso también tuvo que ver con la autorización de Oxford University Press para esto es porque yo había estado en la cocina del original entonces confiaba que iba a hacer un compendio que de una manera u otra fuera honesto con el original no es fácil pero le agradezco a Jorge y con eso termino su llamado de atención con respecto a que esto es no solo para música digamos que la causa eficiente para escribirlo fue música porque nosotros somos músicos pero en realidad hemos traído nuestras angustias y nuestras preguntas tanto Wayne como yo que somos educadores de toda la vida en todos los niveles de la escolaridad Wayne fue un rockero de esos que con el conjunto rock recorrió todo Estados Unidos haciendo rock en pueblo grande mediano en chico es decir no somos gente que estuvimos encerrados en capsulitas de cristal en experiencias deleitosas yo pienso que los grandes interrogantes que tenemos y que en nuestra academia vivimos permanentemente mes a mes y reunión a reunión podrían ser iluminados con una línea que tuviera una organización no digo este libro sino la organización que lo sustenta la organización de ideas que lo sustenta yo creo que no podemos seguir discutiendo nada más que trayectos educativos contenidos educativos este y discutir si vamos a tener dos horas o tres horas y si evaluamos o no evaluamos sinceramente pienso que todo esto tiene respuestas y que si no la escuchamos porque no queremos por algún interés espurio como dicen los diarios sobre eso yo creo que si hay que hacer una reflexión tiene que ser filosófica tiene que ser en el mundo del aprendizaje en el mundo de la educación en sentido amplio en el mundo de para qué con qué con qué presupuesto yo soy de las que pienso que solamente y lo he dicho con toda honestidad abrir jardines de infantes si no sé para qué y no tengo maestros suficientemente bien preparados para qué es una sana intención pero no sé si es la solución pienso que en este momento todos tendríamos que ponernos de alguna manera a pensar y repensar profesor Van Gendelen como usted nos dice hace tantos años con el esfuerzo que nos pide la filosofía que es severa en la disciplina pero que abre los ojos muchas gracias aplausos 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 no puedo dejar de decir que en realidad fue un placer escucharte creo que fue una gran reflexión una gran reflexión llena de sabiduría donde se recoge una gran experiencia y no es fácil encontrar gente que sabe descubrir los pendientes en una trayectoria y en realidad ese libro me parece que está mostrando esa capacidad de haber logrado poner en blanco y negro en palabras estos pendientes que uno tiene en la trayectoria educativa así que esto abre muchas posibilidades estoy totalmente de acuerdo el mundo contemporáneo es maravilloso porque nos pone una gran cantidad de cambios donde habíamos aprendido todas las respuestas ahora tenemos todas preguntas nuevas y esto es muy bueno porque nos abre al mundo nuevo como bien dijiste al final basta de seguir con esa la cantidad de horas de la trayectoria cuando en realidad hay un mundo nuevo y que no estamos respondiendo a él quizás de la mano de la educación musical podamos encontrar nuevos rumbos así que muchas gracias muchas gracias te digo que podría ser y ustedes pueden preguntarse por qué está tan desarrollada la reflexión en el mundo de la enseñanza de la música lo que sigue lo voy a hacer en homenaje a mis queridas colegas de la asociación de docentes de música que están acá está su presidente y está uno de sus miembros cospicuos que acaba de ser designada por la IP representante acá en la Argentina y el tema es no será que los músicos como siempre piensan que nosotros porque en realidad lo importante es la alfabetización la matemática hemos tenido que estudiar mucho para tratar de defender el área entonces como aquel que trabaja desde el complejo de inferioridad empieza a sacar argumentos por ahí por eso tenemos la gente de teatro tiene un poco menos la gente de artes visuales tiene menos todavía no hay mucha investigación en esto nosotros sentimos que lo teníamos que hacer y además es un deber histórico porque allá en la edad media el trivium y el quadrivium tenía música y tenía matemáticas pero claro no era el pentagrama en la pauta de cinco líneas y cuatro espacios era música en términos de alta matemática también así que gracias Beatriz muchas gracias espléndido bueno otro aplauso muchas gracias muchas gracias